...todos los calandinos somos muy devotos de la Virgen del Pilar... ...todos los calandinos, muchos de ellos pues van con sus ramos de flores... ...al Templo del Pilar... ...el Templo del Pilar es un lugar cerrado... ...teníamos miedo de que se congregara muchísima gente... ...en torno a un espacio de interior... ...y decidimos pues sacar la Virgen... ...seguir manteniendo lo que es la tradición de lo que es la Virgen en la plaza... ...y el motivo es pues si la gente quiere dejar sus ramos... ...pues lo puede hacer de una forma más distendida... ...más tranquila y sin esa aglomeración que como estáis viendo... ...pues no se está produciendo... ...pues espero que esto perdure en el tiempo... ...que no haya rebrotes... ...como ha sucedido en otros lugares cercanos después de las fiestas... ...y como digo pues como alcalde... ...pues dentro de la situación es para estar relativamente tranquilo... ...relativamente satisfecho... ...esperando que el futuro pues amaine esta situación... ...y que pronto podamos celebrar todos calandinos y todos los españoles... ...pues las fiestas, nuestras tradiciones... ...en torno a nuestra patrona, a la Virgen del Pilar... ...que como sabéis todos los calandinos somos muy devotos. ...hombre pues mire vine cuando se empezó a hacer la central térmica... ...aquí me casé y aquí me quedé... ...hombre sabe malo pero que vamos a hacer por las circunstancias que estamos... ...pues mire con casa, con la familia y vale. ...bueno un día un poco raro pero bueno... ...pero como todos los años hemos venido a ver a la Virgen... ...aunque no hemos venido de baturos pero bueno... ...nos hacemos una foto y el mismo sentimiento... ...a ver si el año que viene lo podemos disfrutar... ...a pasar el día con la familia y ya está. ...no fiesta pero nos podemos venir vestidos a dar la ofrenda... ...como todos los años a la Virgen... ...tombo que estamos haciendo nada que no... ...que no se pueda... ...además es una tradición que llevamos haciendo desde yo... ...por lo menos desde que era cría... ...aunque no sean fiestas con las medidas de seguridad... ...se puede hacer perfectamente... ...y decidimos que nos íbamos a vestir por no... ...eh... ...cambiar la tradición de todos los años y nos hemos vestido... ...y ahora nos vamos a echar el... ...el vermouth y nos volveremos a casa y ya está.